The Solution Films presenta El 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 Solution Films presenta De su bendición Yo tengo un abogado Que me defiende Que nunca está ocupado Siempre me atiende Él nunca pierde un peito Todos los gana Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama El amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar arriba Tan bajo que no puede estar abajo Tan ancho que no puede estar afuera Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Goza y canta con tus labios Goza y baila con tus pies Goza y alaba con tu alma Porque estás en presencia Arriba, arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Porque te eres tu guardia Porque calma, torcida Porque te ha de llevar A su reino celestial Goza y alaba con tu alma Porque estás en presencia de Yahvé Goza y alaba con tu alma Porque estás en presencia de Yahvé ¡Ay, gozate! ¡Ay, gozate! ¡En presencia de Yahvé! ¡Alégrate! ¡En presencia de Yahvé! ¡Adorable! ¡En presencia de Yahvé! ¡Ay, gozate! ¡Ay, gozate! ¡Gózate! ¡Gózate, gozate, hermano! ¡En la presencia del Señor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Visto! ¡Arriba, arriba! ¡Ah! ¡Viene, viene la vueltecita! Y arriba la mano Que está contenido en la producción nuestra Sáname Jesús Y se titula Te alabo Cristo Vamos a ponernos de pie y vamos a alabarle Para que lo gocen Aquí en Bonao Y en toda Latinoamérica Aleluya Yo te alabo, te alabo, te alabo Te alabo, te alabo Cristo Yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Dios Por la dicha y la gracia que me has concebido De ser testigo, de ser testigo De tu inmenso amor Y yo te alabo, te alabo, te alabo, te alabo Cristo Yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Dios Por la dicha y la gracia que me has concebido De ser testigo De ser testigo, de ser testigo De tu inmenso amor Te alabo, te alabo, te adoro, Cristo Te alabo, Cristo Por tu inmenso amor Te alabo, te alabo, te adoro, Cristo Te alabo, Cristo Por tu inmenso amor Quiero unirme en este momento a mis hermanos Que te alaban y te bendicen, oh Señor Y a los ángeles del cielo Que proclaman que tú eres santo Que tú eres santo, poderoso Dios Te alabo, Cristo Te alabo, Cristo Te adoro, Cristo Te alabo, Cristo Por tu inmenso amor Te alabo, Cristo Te adoro, Cristo Te alabo, Cristo Por tu inmenso amor Te alabo, Cristo Te alabo, Cristo Te adoro, Cristo Te alabo, Cristo Por tu inmenso amor Te alabo, Cristo Te adoro, Cristo Te alabo, Cristo Te alabo, Cristo Te alabo, Cristo Por tu inmenso amor Y eh, 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 eh, y eh, eh, y eh, 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 Y yo te amo, yo te quiero, yo te alabo, yo te adoro Eres mi vida, mi lucero, eres todo mi tesoro Tú eres mi tesoro Arriba, 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 Jesús Alá, vale, ese aplauso a Jesucristo que vive Que vive, 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 vive Con ese aplauso fuerte al Espíritu Santo Con ese aplauso en esta noche Tú le das el permiso al Espíritu Santo de Dios Ese Espíritu Santo que se está derramando con poder Porque Él dice en su palabra que donde se reúnen en su nombre Él va a estar presente Y aquí está presente la presencia viva del Espíritu Santo Aleluya, aleluya, se siente tu presencia Santo, poderoso, poderoso Si Espíritu Santo puede sentarte Ven Espíritu de Dios Ven lléname Dame de tu amor Santo Espíritu de Dios Ven llena hoy mi vida De tu amor Santo Espíritu de Dios Ven, ven, crémanos con tu calor Santo Espíritu de Dios Ven san a mis heridas con tu poder Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Envía el Consolador Señor, derrame, lléname, 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 lléname Envía el Consolador Derrama tu fuerza Señor Ven Espíritu de Dios Ven a sanar Dame de tu poder Ven Espíritu de Dios Te acepto hoy en mi vida Renuévame Ven Espíritu de Dios Llévate todas mis cargas Libérame Ven Espíritu de Dios Da vida a estos huesos secos Revívelos Lléname 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 Envía el Consolador Derrama tu fuerza Señor ¡Fuerza, Señor! Lléname, 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 lléname Envía el Consolador, derrama tu fuerza Señor, lléname, lléname, lléname ¡Fuerza, Señor! 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 Santo, Santo, Santo Santo es su nombre Dice lo fuerte que él es Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo es su nombre Santo, Santo es su nombre Santo, Santo Santo, Santo es su nombre Santo, Santo, Santo Santo es su nombre que se sienta nos sentamos un momentito siéntese un momentito hermanos y hermanas, estamos hoy de júbilo estamos de fiesta, el Señor está con nosotros y estamos alegres en este concierto de alabanza, en este concierto organizado por la parroquia y la casa de oración del inmaculado corazón de María, estamos muy contentos por estar aquí en este lugar, el tema de esta, de Jesús, ¿quién es él? Jesús, ¿quién es él? Jesús, ¿sabe lo que significa Jesús? Significa Dios salva, oiga cómo significa la palabra Jesús, ¿cómo significa? Dios salva, ¿a quién salva Dios? A nosotros, Dios salva, Jesús está en medio de este lugar y su presencia la sentimos en los cánticos, su presencia la sentimos entre nosotros mismos porque nosotros somos de Dios el Señor nos ha coronado de gloria y majestad dice el Salmo 8, el Salmo que hemos proclamado al inicio de esta pequeña reflexión que el hombre ha sido creado poco inferior a los ángeles ¿cómo fueron creados los hombres? oiga, la palabra, poco inferior a los ángeles de manera que casi somos ángeles ¿qué nos falta a nosotros para ser ángeles? ¿qué nos falta a nosotros para ser ángeles? nos falta la gracia de Dios para ser superior incluso a los ángeles nos falta la gracia de Dios ¿y quién nos ha quitado esa gracia? que hemos descendido a un escalón inferior a los ángeles si Dios nos coronó de gloria y majestad aquello que nos ha retrocedido aquello que nos ha colocado un escalón inferior es precisamente el pecado el pecado nos ha retrasado el pecado nos ha hecho descender ahora Dios ama tanto al hombre Dios nos ama tanto que quiere nuevamente elevarnos a la categoría de hombre perfecto Dios quiere elevarnos a la categoría del hombre perfecto y Él quiere elevarnos a base de amor solamente el amor de Dios puede elevarnos al estadio, a la estadía más elevado a la que nosotros estamos llamados dice Hechos de los Apóstoles que en Él nosotros adquirimos la estatura que nosotros estamos deseando y dice el evangelista San Mateo capítulo 5 verso 48 sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto nosotros solamente adquirimos esa perfección quitándonos ese latre de pecado eso que nos retrocede eso que nos hace retroceder y Dios quiere derramar ese amor en nosotros quiere que nosotros experimentemos su amor para devolver nuestra gracia que nosotros hemos perdido por el pecado y en nuestra vida en nuestra limitación necesitamos tomar un buen brinco para llegar hacia donde Dios quiere que lleguemos y eso podemos nosotros comenzarlo esta noche esta noche con una decisión de cada uno de nosotros podemos comenzar a avanzar hacia la categoría del hombre perfecto que es Jesucristo en nuestra vida de pecado nosotros experimentamos muchísimas ligazones muchísimas ataduras nos enfermamos el pecado nos hiere grandemente y andamos mendigando porque Dios no está en nuestro corazón hemos descendido y nos hemos alejado de Dios hemos alejado de Dios y ese alejamiento de Dios ha provocado mis queridos hermanos y hermanas que nosotros hemos estado envueltos en heridas profundas que solamente el Señor puede sanarlas solamente el Señor puede limpiarlas y solamente lo hace Él a base de su amor divino Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta Dios quiere llevar al hombre a su plenitud precisamente Él dice en el Evangelio según San Juan yo he venido yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia por eso nuestras heridas producidas por el pecado hoy comienzan a retroceder porque el amor de Dios que se manifiesta aquí en este lugar ha comenzado a sanar esas heridas mediante estábamos cantando y orando yo sentía una fuerte presencia del Señor y si el Señor está aquí Él no nos va a dejar salir igual de este lugar óigase bien óigase bien y no es una promesa mía es Él el que nos ha prometido que nadie de los que estamos aquí va a salir como llegó Él que tiene promesa de salvación para ti y para mí nos ha dicho que si su presencia está aquí Él va a hacer una obra maravillosa en tu vida por eso déjate amar por el Señor deja que el amor de Dios te envuelva deja que esos rayos de luz y de misericordia te envuelvan en esta noche déjate amar por Él déjate penetrar por ese amor de Dios esa es la gran noticia y Él asegura por su presencia que nosotros hoy vamos a ser sanados purificados transformados déjate amar por Él Dios puede llegar a esas áreas que todavía tú sientes que hay oscuridad en tu vida Dios puede llegar esta noche si tú le permites Él puede llegar a esos rincones a esos lugares donde todavía Dios no es Señor todavía Dios no ha ocupado toda tu persona y tú debes darle esos lugares profundos de tu vida que solamente solamente Dios llegando con su Hijo Jesús puede transformar totalmente tu vida la sanación interior que Dios nos está dando y nos seguirá dando en esta noche será una reconstrucción total hasta llegar a las emociones nuestras y solamente el Señor llega a las emociones nuestras mediante su Espíritu en nosotros por eso Él ha derramado en nosotros su Espíritu como presencia garantizada de que Él está aquí para precisamente ir a las emociones nuestras y sanarlas la luz del Señor ilumina los rincones oscultos y oscuros donde hemos encerrado recuerdos dolorosos donde solamente el amor de Dios puede ir y destruir y sanar esas áreas heridas esas áreas oscuras esas áreas dolorosas muchas de esas heridas mis queridos hermanos profundas heridas recibidas la hemos recibido quizás desde el momento mismo de nuestra concepción cuando nos fuimos formando en el seno materno muchas de esas heridas que tú tienes y que no puedes experimentar por ellas el amor de Dios han venido desde ese preciso momento de tu concepción cuando tú fuiste formándote cuando iba formándote en el seno materno y a lo mejor en tus padres hubo rechazo a ese embarazo a lo mejor de ahí hay muchas heridas que tú tienes y que el señor quiere alcanzarla en esta noche él quiere alcanzarla esas heridas a lo mejor esas heridas vienen cuando tú comenzaste a nacer en el momento mismo de tu nacimiento cuando tu madre pujaba para darte a luz para dar a luz de ti cuando le estaban dando dolores de parto o cuando comenzaron los médicos a sacar a sacarte a ti como criatura y que tú comenzaste a experimentar un mundo distinto al que había experimentado durante tantos meses a lo mejor sentiste mucho miedo sentiste mucho frío te sentiste necesitado de un abrazo de un de un una fuerte conmoción de amor a lo mejor esas heridas vienen de tus primeros cinco años de tu vida que fueron formando y fortaleciendo tu personalidad dicen los psicólogos que en los primeros cinco años de la vida del ser humano se forma la personalidad del ser humano a lo mejor que fueron las heridas de los primeros el ser humano conmoción de Dios el ser humano se puede que le coge el ser humano a lo mejor de Dios que le coge Gracias. 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 Gracias.